Servicio social. La diócesis de Tabasco agradece sus oraciones en favor del señor obispo. Villahermosa, Tabasco, diciembre de 2013. El señor obispo don Gerardo de Jesús Rojas López se encuentra internado en el hospital Ángeles de esta ciudad a causa de una neumonía aguda ocasionada por algún virus. Su estado de salud es estable y está siendo atendido adecuadamente por los médicos especialistas. Por el momento, los médicos han pedido que no reciba visitas para contribuir a su restablecimiento. La diócesis de Tabasco suplica a todo nuestro pueblo que ore por la salud del señor obispo. La diócesis de Tabasco agradece sus oraciones en favor del señor obispo Gerardo de Jesús Rojas López.